hoy es 27 de julio y fíjense que no es fácil hablar de estos temas en este de esta manera cómo se inicia venezuela independientemente del problema de la pandemia que pudiéramos decir que un problema mundial pero mucho más afincado en latinoamérica y en este caso en venezuela no tenemos nosotros seguimos sin la certeza de la cifra visto el número de casos no tenemos la certeza de la cifra quizá por ignorancia yo no me explico por ejemplo como donde yo vivo en maracaibo estado zulia república de venezuela pasamos dos tres días sin sin casos y de repente estallan 50 casos ciento y pico de casos no no lo entendemos lo cierto es que estamos empezamos hoy la semana y el sentimiento que tiene la mayoría de los venezolanos hoy lunes 27 de julio si es decir yo me voy a tomar esa atribución de interpretar a la mayoría de los venezolanos porque no tengo además ningún interés político en el asunto no quiero ser candidato a nada sino a poder mantener nuestro país a poder permanecer en nuestro país trabajando haciendo la gente te dice en todos lados algo tiene que pasar algo tiene que suceder porque ciertamente lo más grave de venezuela no es que no está pasando nada lo grave de venezuela es que lo que está pasando es lo que no nos gusta es decir uno entiende el día pasado conversaba yo con un gran amigo vaya el saludo para carlos medina estuvo un tiempo en colombia y hasta acá y decíamos mira los regímenes totalitarios comunista por ejemplo la china bueno el que se meta en política le dan duro le dan palo pero los tipos entendieron que no deben meterse en el problema económico y china es hoy con muchísimas fallas una potencia económica muchas fallas porque son más de 1500 millones de habitantes y hay muchas partes pobres en china pero la gran mayoría pues disfruta tiene un estatus hay una economía de mercado donde se compra se vende incluso con corona virus demás estar hablar además está hablar de otros países pero en eeuu hay muchos más casos de corona virus y sin embargo la gente sobrevive convive junto con ellos cosas que han planteado aquí algunos en la época yo recuerdo la historia o sea a veces hay que acudir siempre a la historia la la mejor época desde el punto de vista económico que vivió venezuela contrario a lo que muchas veces nos han vendido a la época de la dictadura entre comillas de perez y menes de medina etcétera hubo un boom económico la inflación llegó a cero el bolívar valía igual que el dólar perez y menes fue declarado por la revista time el hombre del año pero el que se metía en política palo con eso estaba mal evidentemente igual que en china está mal etcétera pero es que el problema en venezuela es más grave porque en venezuela no funciona la política y no funciona la economía y el país va retrocediendo enfermedades que no teníamos aparecieron y paralelo al corona virus tenemos el mal de 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 chaga el dengue enfermedades que en otros países desaparecieron hace siglos la vida en venezuela cada vez se hace más difícil la inflación en venezuela es galopante el dólar bueno a niveles de la estratosfera y de paso nos quieren vender una economía en dólar porque aquí todo es en dólar pero un dólar inflado es decir lo que en otros países vale un dólar aquí vale 10 15 20 o más dólares entonces estos tipos no resolvieron el problema político ni resolvieron el con el problema económico ahora yo no me quiero detener en eso como introducción hoy los venezolanos están esperando mire una respuesta una salida una como pudiéramos decir una solución hay un partido por aquí se llama solución no me quiero parecer a ello y no la hay no la hay de parte del sector del de los que mandan dentro de venezuela porque nosotros hay muchos se molestan porque dice mira pero maduro tú lo llamas presidente es que dentro de venezuela así se molestan mis amigos el que manda es maduro aquí todo lo ordena en la dictadura de maduro aquí estamos bajo un régimen que lo rige maduro y lo demás son puros deseos y deseos no preñan y pero es que el problema que tenemos los venezolanos es que no tenemos soluciones del gobierno ni las vamos a tener porque para el gobierno el problema es mantener el poder no ganar legítimamente no ganar limpiamente el problema de ellos con las elecciones es como hacen elecciones a su estilo a su manera y que ellos vuelvan a ganar pasa casi el clavito del 2015 que tampoco lo respetaron porque ese es el problema estos tipos si no ganan arrebatan no han respetado ningún resultado y todavía hay gente aquí que cree que estos tipos van a salir por elecciones yo quisiera que estos tipos salieran elecciones pero no hay condiciones para hacer elecciones mire están haciendo un registro electoral en plena corona virus en nosotros por ejemplo en maracaibo vamos para cuatro meses encerrados de 8 a 12 solamente funciona alimentos y farmacias y los demás funcionan todos ilegales algunos con visto bueno algunos porque es que los chavistas estos estos comunistas que gobiernan venezuela ellos si permiten la economía pero de sus negocios de su circulito de su de su de su gente no porque ni siquiera los de otros partidos que los apoyan a ellos no solamente de su gente entonces aquí tenemos cuatro meses encerrados cómo se va a ir a una elección de esta manera no solamente estoy hablando del coronavirus un cne que no se muestra parcializado allí están haciendo las elecciones los registros electorales de en casas de familia de 8 a 12 tiene solamente para andar tú crees que tú vas a salir a inscribirte en un centro de votación electoral los jóvenes la gente sale aquí de 8 a 12 como loca a tratar de hacer algo de lo que pueda hacer entonces ese es el país que estamos viviendo no hay respuesta el señor guaidó yo quisiera de mil amores que el señor guaidó pudiera hacer algo el bono de la salud aparentemente con lo que aprobó en estos días va a venir no va a venir pero tampoco se ha materializado va para dos años y no le vemos el que hizo a la tostada entonces la gente no encuentra respuesta ni de parte del gobierno ni de parte de la oposición de hecho el liderazgo opositor se ha remitido aunque ellos se molestan cuando uno dice esto aguasar a redes a una que otra declaración pero por ejemplo quien tiene en este momento en venezuela pregúntense porque en venezuela nadie tiene el poder de una convocatoria esto tal vez hubiera pasado en otros países y los líderes que han mantenido poder de convocatoria pueden llamar a la gente a protestar pregúntenle a la gente en venezuela si va a salir a protestar entonces ese es el país que tenemos es mucho peor no hay gasolina la verdad es que no hay gasolina no hay cómo movilizarse cómo moverse por eso yo tengo mis observaciones incluso sobre las sanciones porque las sanciones lo que llevan presionar al gobierno pero lo ha presionado al gobierno para nada y el mejor ejemplo que tenemos es cuba y pero venezuela los chavistas los que están en el en los que manejan el poder no siente ninguna presión el que no permitan llegar gasolina a venezuela me afecta a mí un pendejo o a otros pendejos más pero al chavista de fuerte no él si tiene gasolina él la consigue él la va a tener y y vamos a seguir sometidos y vamos para cuatro meses nosotros en el caso del estado sur la diferencia del resto del país vamos para cuatro meses porque caracas ahora que le aplicaron la flexibilización teniendo casos similares a los nuestros ahora sí caracas dejó de ser la burbuja ahora sí se le va la electricidad lo que por muchos años no sucedió ni en caracas ni en margarita por ejemplo dos zonas que eran burbujas ahora está pasando entonces las sanciones yo tengo mi cuestionamiento y con todo respeto a los que plantean las sanciones porque creo que como están planteadas estos tipos no sienten ninguna presión pero ninguna ninguna presión ellos porque el problema de ellos es mantener el poder a ellos no les importa ser elegido o reelegido legítimamente o no y ojalá yo lo que sí voy a pedir es que ojalá aquí haya un acuerdo político que logre hacer algo despertar algo porque la gente sigue diciendo en la calle no pasa nada y pasa el tiempo y no pasa nada y pasa el tiempo y los tipos siguen manejando el poder y siguen destruyendo el país y siguen enriqueciéndose y así el el departamento del tesoro diga ya ellos no les importa no ir a eeuu están sufriendo los socios de ellos y van a seguir en su isla en lo que han convertido este país disfrutando de las mieles del poder y resuelven por otras vías bueno ella está lanzando una alerta por cierto en medellín colombia álvaro uribe porque así comenzaron aquí con los médicos cubanos por cierto tengo que ser honesto en esto los médicos cubanos llegaron a venezuela no en este gobierno o en esta dictadura chavista llegaron antes revisen la historia quería decir estas cosas porque a veces la gente me pregunta mire qué ha pasado que no te hemos visto más no bueno en este momento tengo ha mejorado bastante el internet estoy pagándolo en dólares lo que pagamos nosotros aquí en dólares por el internet es una grosería sin embargo ahorita hay dos buenas empresas que no voy a dar los que me siguen en redes saben cuáles son las empresas nos ha quedado hacer publicidad en redes aquí todo está paralizado y de verdad que es difícil yo les voy a confesar algo para nosotros es difícil mantener el optimismo es muy difícil tener esperanza nosotros oramos todos los días al padre celestial pedimos sus bendiciones pero de verdad que es difícil y yo siempre le digo a la gente saludos cósmicos que la fuerza los acompañe pero nos falta fuerza y nos falta fuerza porque no vemos los hechos y pasa el tiempo y pasa el tiempo quizá a venezuela le hace falta una nueva oposición una oposición que realmente sufre y padezca algunos se molestan cuando yo digo estas cosas porque no atacan el chavismo del chavismo no hay nada muy poco bueno que hablar casi nada pero es que el problema es que nosotros necesitamos una oposición como la tuvo chile como la tuvieron otros países que lograron salir de dictadura que sufra que padezca no aquí los opositores los grandes líderes se van a los eeuu a europa y viven la dolce vita ellos no se les ve trabajando como se ve a los venezolanos que se van a la florida a otro país a alargar el pelero ellos se viven en grandes apartamentos de lujo volando en primera clase manejando lo de las ayudas sin lograr justificar el estatus que tienen pero los pendejos seguimos acá sufriendo y padeciendo ellos no los yo no veo en cola de gasolina nunca ningún líder opositor y lo más grave que nos está pasando ahorita es que prácticamente créanme esto porque yo estoy acá en maracaibo vamos para cuatro meses encerrado tengo tres cuatro días que no salgo porque no tengo gasolina ni ni señas que va a llegar la gasolina la gasolina maluca esa iraní que te daña el motor del carro pero no hay de otra la gente aquí la oposición es una desaparecida no aparece ni para remedio de vez en cuando sale uno por allí por twitter por whatsapp hablando y tal y cual pero del resto y esto por supuesto le causa dolor falta de fe al ciudadano común y corriente si no vemos horizonte no vemos salida mi artículo del viernes pasado que es por quinta vez siempre lo voy adaptando los venezolanos seguimos atrapados y sin salir y lo único que atinamos a decir yo que algo tiene que pasar o nos terminamos de hundir o algo tiene que pasar a salir de esta situación fíjese ahora vamos como no hay gasolina entonces va a volver a casualidad casualidad va a volver a recrudecer el coronavirus cifra que además nada más maneja el gobierno allí no hay auditoría de en los programas esto de barrio adentro nunca han tenido auditoría nosotros sabemos no sabemos quiénes son esos médicos cubanos que vienen para acá si son o no son médicos en estos días se murieron dos médicos más del sur ya y no aparecieron en las estadísticas la agonía total perdónenme que les hable de esta manera pero no les puedo vender un optimismo que aquí no se respira lo único yo trato y le pido a la gente que ore que le pida al padre para que nos vuelva el optimismo la esperanza y que veamos alguna luz al final del camino